En este pequeño instante que viajamos y llamamos vida Olvidamos lo que pasa cuando estamos disque ocupados Ponemos en perspectiva lo que sucede en otras vidas Y pichamos lo que está pasando ahora mismo en nuestro lado Me perdí el amanecer por mirar el celular Me perdí a mi hijo crecer por tener que trabajar Me perdí, yo, me perdí, yo Me perdí de todo el corillo Me perdí el party de ayer por tener que madrugar Perdí un poco de humildad por tener que aparentar Me perdí, yo, me perdí, yo Me perdí de todo el corillo Y ahora quiero encontrarme Dale que pa' luego es tarde Dame de eso que vale pero no cuesta Y ahora deposita en mi cuenta Un poco de amor Oh, 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 oh Amor solo hace falta, amor, poco de amor Oh, 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 oh Amor solo hace falta Yo olvidé mi pasión por la educación Dejé de pasear a mi perro por ver la televisión Y el mantecado por estar delgado Y también me perdí de Dios por no creerle a la religión Te envié buscar la madre que me vio nacer Del viejo, la abuela, los panas por querer crecer Y hacer riqueza en aire de grandeza Olvidé que la vida mientras más vacía más pesa Pero poco a poco el camino te enseña Pa' que ser grande si la vida son cosas pequeñas Pa' que te empeñan en hacer presencia Vive pa' cuando un día falte tu ausencia Haga diferencia Y ahora quiero encontrarme Dale que pa' luego es tarde Dame de eso que vale pero no cuesta Y ahora deposita en mi cuenta Isereoa Combien麻 Por poco de undo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 a mí solo hace falta amor. Nice. Hagamos el amor y no la guerra vive. Young Legends. A mí solo hace falta amor. Un poquitito de amor, un poquitito de amor, un poquitito de amor, un poquitito de amor. Twenty three. Un poca, ciumi puro. Un poca так, ciumi puro. Durante la CUDA. Они мне выявили. Удачи. Gracias.